¡Suscríbete al canal! No, tienes que ir rápido para tomar la rampa, pejón. Mira, huevón, puta, me voy a poner literalmente al frente y voy a retroceder, huevón, ya. Y si no, el culpable Gabe Newell, huevón. Culpable soy yo. No puedo subir, huevón. Ahí está, pejón. Ahí está, ¿ya? Ya retrocedo. Atrás, ya se jodió todo. Ya se jodió, por cierto. Al frente, huevón. Ahí está. Bienvenidos a Juega Testa, huevón, edición especial. Sí. O Pablo salta la rampa. Listo. Es que, así se llame, por favor. Juan Pablo salta la rampa. Por fin. A ver, mira. Sí, seguimos. A ver, mira. Valve quería que tú seas el agente de cambio en el mundo. Que querían crear, huevón. Oye, pero si no tienes que presentar qué cosas estás contando, huevón. No, ya lo presenté hace rato, huevón. No, este es un nuevo capítulo. Llegué, no. Ah, ya, no. ¿Y qué pasa si este capítulo... ¡Pelado, cállate la boca! Está pasando historia, está pasando historia. Está pasando, huevón. ¿Qué pasa, huevón? Ya no puedo ni bajar, huevón. ¡Dóblate! ¡Pelado, puta, míster! ¡Cállate! ¡Cállate, por favor, cállate! Ya llegó la people, mira. ¡Cállate la boca, huevón! Ya está, ya llegó la gente. ¡Po, mierda! Me puedo bajar, gracias, huevón. ¡Caigo al agua! ¡Uy! ¡La people! ¡Puta! Uy, esa arma... Ahí está, chiche, mire, esa... Ah, la pene. Hay que darse prisa, ahí está. Mi pata... No, a lo mejor no... ¡Está cerca! ¡Oye, has pasado rápido la parte! Esa parte realmente creo que es una parla más larga del juego. ¡Oye, me encanta su bracito, mira! ¡Su pene! ¿Qué pasa si hace su pene? En realidad es un pene. ¿Sí? ¡Chucha, madre! A ver, refilé a todavía. ¿Tenías tener el pene? Sí, a ver... Oye, me pusieron mina, huevón. Ah, no. Ah, pero... Mírate lo que dice, atrás, atrás. ¡Estás contando la historia! ¡No, no, 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 tío, visor! Esto es. Venga, entra. ¿Ves recién, huevón? Tranquilo. ¿Oye, este no es vomito? ¡Oye, huevón! ¡Es vomito! ¡Oye, caminó de espalda, huevón! ¡Es un campeón! Sí, sí, sí. ¡Habla! ¿Qué tal? Presiona el leo. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ven, mira esto. Lo estoy mirando. A ver. Tú estás ahí, mire, mire. Está dando el mapa, mira. Estoy aquí. ¡Oye, está el Half-Life! Es el Half-Life, huevón. Listo. ¿Qué tiene en su brazo? ¿Este símbolo qué es? Tenemos que dar a la guardia de él ahí. Es el símbolo de resistencia, el lámbudo. Con ese mustro en el culo, imposible. ¿El Borgaduit? ¿Qué es eso? El Borgaduit. El Borgaduit es el que está afuera. Es extraterrestre. Creo que está a punto de terminar. ¿Qué? Está a punto de acabar. De completar. Sí, sí, sí. Oye, ya. Wow. Tengo que hablar con el Borgaduit. Son mapas concept art, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ajá! ¡Wow! ¿Qué está haciendo, huevón? Le está haciendo balayuyo. Le dio un pete. ¿Qué me dice que ahora va a volar, huevón? Aquí estamos. Estamos aquí. La pistola salió en el circunstancio. ¡Ah! ¿Le han puesto metralleta? ¡No! Sí, ahora tienes una puta metralleta. Ahora sí puedes luchar. Ahora sí puedes combatir, huevón. Ahora sí puedo verlo. ¡Derriba el helicóptero! ¡Chucha, madre! Poder pasarte... Finalmente llegó el boss fight que tanto esperábamos, huevón. ¡Wow! Prima aceptará esta arma y la pasará muy mal. ¿Qué? Es que te gusta. Habla como Yoda, pero le han dado ese mismo... Como que habla por partes. Ahora sí se armó esta mierda, huevón. O la gorda, huevón. ¡Puta! Y balas infinitas, huevón. Sí, sí. ¡Qué pendejo, huevón! ¡Optimo! Espérate, espérate, espérate. ¿Viene el boss fight? ¿Viene el boss fight? No, no, pero tienes que ir por atrás, femonce. Pero si está cerrado, huevón. Pero ábrelo, pe. ¿Cómo lo abro, pendejo? Ya, bueno. Así que surgió la idea de que el juego usa físicas. ¿Qué tal si Half-Leados rompe los límites de la interactividad, huevón? El equipo imaginé escenarios. ¿Qué tal... Escenarios, pues, con esta premisa. ¿Qué tal si el jugador coge un radiador de un edificio de departamentos y lo usa como un escudo contra los enemigos, huevón? Hasta ahora, ahora, peco. ¡Mierda, huevón! ¿Tengo que mechármelo? ¿Tengo que mechármelo? ¿Tengo que mechármelo? No necesariamente, ¿no? En realidad, por ahora, escapa nomás. Ok. Pero le puedes parar, macho. Sí, claro, claro. ¿Macho? ¡Woo! ¿Dónde está este pendejo? ¿Dónde está este pendejo? Ah, la mierda, me fui el carajo. No puedo disparar y moverme. Chévere. Tos. Ya. Pero para el final de... ¿Puedo bajarme, puedo bajarme? Pum, ya te cagarran, ¿no? Sí, está, está... ¡Ay, huevón! ¡Aaaah, huevón! Ahora, peor, es otra cosa. Uy, que también se la mierda, todo. ¡Ja! 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 Trata de bajarte, pero que... ¡Ja! ¡Puta, estoy encerrado, man! ¡Encerrado, huevón! Estoy... Tienes que liberarte. ¡Gato, encerrado! Baja. ¿Quién chucha más? ¿Quién chucha más? No, pero no puedes parar para atrás. ¿No? ¿Seguro? Sí, no. Pero para el final de verano, Valve tenía claro que necesitaría un nuevo motor gráfico para llevar a vida todas las ideas que tenían. Sencillamente, el motor de Quake ya había quedado obsoleto. Oh, pero seguía llamándose Golden Source? No, el nuevo motor se llamaría, es simplemente Source Engine. No, no, pero de Half-Life 1 era Golden Source. Claro, de Half-Life 1 era Golden Source. Ya. ¡Tun, tun! ¡Uuuu! ¡Ajá, no contaban con tu gato astucio! ¡Cuidado, cuidado con los misiles! ¡Dispares! ¡Aaaaaaah! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Dobla mierda! Ya. Es que el control esto es medio raro, güey. ¡Hijo de puta tú! ¡Hijo de puta dos, güey! ¡Y pling! ¡Listo! Ese palo tampoco me cae. ¡Ya está! ¡Yigamos, llegamos! ¡Estamos cerca! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡No! ¡Los barrios! ¡Ay, carajo! ¡Ya feo! ¡Junta feo! ¡La madre, güey! ¡Es que estaba divirtiéndome, güey! ¡Uuuu! ¡Ya está! ¡Oye, se ven en las paredes, güey! ¡Vamos, muchachos! ¡Salimos! Ya, a ver. Echaron un ojo al juego que tenía los mejores gráficos en esa época, que era Quake 3, dices. ¿Ya? ¿Sí? Sí, en ese momento, ¿te acuerdas de que cuando, cuando, cómo se llama este? Ide sacaba un motor gráfico en ese momento, era puta la bomba, era lo mejor del universo. En ese momento todavía Ide seguía teniendo el reinado en gráfico. Corre, corre, dispara los misiles, dispara los putos misiles. No puedo disparar los misiles, güey. Sí, puedes disparar los misiles, güey. ¡Ya, borr! Corren, güey. Listo. ¡Qué posicionada! Muy bien, sí. Eh... Eh, llegaron a la conclusión de que el motor de Quake 3 no era suficiente. El motor, el mejor motor gráfico de la época, no era suficiente para las expectativas de bala. Así decimos. Así que, eh... Necesitarían más, sí, sí. Ide siempre está al límite... Ah, pero entonces sí consideraron usar el engine, güey. Claro, el motor... ¡Puta madre, mira! ¡Está bien, está bien, hermano! ¿Me puedes parar? Hijo de puta, güey, me da miedo ese, güey. ¡Derecho, izquierda, derecha, izquierda! Izquierda. Porque lo de derecha no puedes pasar, güey. Yo me acuerdo todas las... ¿Cómo se dice? Todas las operaciones de G-Man en el juego. Puta, y me... Puta, no sé por qué ese personaje aparece a puta madre. En realidad te stackea, güey. Y puta, y está con su terno y su... Sí, sí, sí. Su traje aguamarina. Chucha madre. ¡Nooo! Ya. Ya ves. En VALF es 100, dice. Y de siempre está el límite de lo gráfico, pero esta vez nosotros buscamos un límite diferente. Chucha madre. Así dice Mike Harrington, cofundador de VALF. Así que se tendría que crear un nuevo motor gráfico desde cero. Ups. Y eso tomaría al menos tres años de completarse. Puta madre. Oye, ¿y ese pato ha sido en VALF? Eh... Murió. No, de ahí te cuento lo que sé. Es bien chévere. Sí, sabes. Sí, te acuerdas de lo que pasa con él. Te acuerdas de lo que pasa con él. Sí, sí, sí. ¿Murió? No, no, pasa algo peor todavía. Wow. Si pasa por ese fuego me muero. Eh... Te recomiendo que guardes, por favor. Guardemos. Estaba claro que Half-Life 2 sería un proyecto sumamente ambicioso, que tomaría mucho tiempo en hacerse realidad. Muchos de los miembros del equipo de desarrollo del juego original estaban más que felices por insistirse en la secuela. Pero uno de los más importantes tenía otro pensamiento en mente. Puta madre, no puedo pasar el fuego, oye, no. No puedes, pasa por otro lado, pe. Puta madre, ves, te digo. Te digo, pasa por abajo el agua. Pero por el costadito, pues, mira, hay un huequito, ¿ves? No, por acá, ahí acabo de pasar y me morí. ¿Por el costadito? Mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, 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 mira. Wow. ¡Oh! ¡No! Oh, llantas con mi carrito. Mike Harrington, que era el mejor amigo de Game New by. ¡No! ¡No hay ángulo! ¡Esta madre! Cuídate, cuídate, cuídate. Sacá, sacá tu revol, sacá tu revol. Tu revol data, no tira, ¿no? Carajo. Y ahí, ahí. se fue logró su cometido corre huevo fíjate si te dejaron vida Mike era la persona con la cual Game New World empezó su sueño, ¿te acuerdas? el pata con la cual dijeron, ¿sabes qué? renunciamos a Microsoft, nos dio el pincho queramos nuestro empresa de juego, somos los mejores del mundo somos los villanos número uno, así como Lazy Tom juntos abandonaron Microsoft y trabajaron prácticamente 50-50 en Valve, desde 1966 desde su fundación más que su socio 1966 has dicho oye, bájate y cúrrate por favor más que su socio era su amigo su amigo de las bandadas de las aventuras esto me voy a acabar de una manera horrible no sé, me vendió el source code Game New World era el soñador ambicioso Mike era de las personas más realistas, le gustaba terminar el producto y enseñar a todos el fruto de su trabajo New World se volvió el rostro público de Valve mientras que Harrington era el arma secreta de la compañía lo fui la mierda allí, no, espérate qué chucha hago, huevón por dónde, por ahí? eeeeh, espérate, espérate por acá, puta, no huevón mata a los enemigos es un puto camión, huevón es un puto camión, huevón tienes una puto metralleta, huevón no tengo balas, listo pero no te bastes todas, huevón son dos camiones dos camiones, huevón ahí está, ya la vi, ya la vi ya la vi, ya la vi, ya la vi ya la vi, ya la vi, ya la vi espera que recargue y ahí no te chores, huevón oye, no puedo pasar, huevón puta qué haces? qué haces? como mierda me caen esos misiles y estoy... son teledirigidos, huevón teledirigidos de qué huevón? esos... sabes que los teledirigidos... es el futuro, es el futuro el calor del cuerpo, huevón es el puto futuro, huevón ay carajo si cuando está en rojo no puede disparar puta, huevón se puede matar el camión, huevón lo estoy diciendo pero si se puede, pero tienes que... me encanta que la bola siga pa' la derecha, huevón es tan manco esto por donde es mierda? tienes que matar a los camiones te estoy diciendo así para que se abra otra puerta no, me estoy diciendo así te estoy diciendo hacer media hora, huevón ya está, lo logre la 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 la, no le quito vida ese no es el camión, huevón el camión es el de abajo, huevón está disparando puta, la gente se dirá por qué no lo pienso ahí, huevón avanza, huevón ya te matan que te maten, que te maten, huevón ya fue, ya no la haces, huevón puta madre este no está disparando un camión destruido, ¿no? los comieron ¿qué le pasa a Newell? la física, huevón la física, huevón la creción de reacción en cadena de camiones eso es lo que no sabes ya eh Newell se lo dio a resto público o sea, él salía en las entrevistas era el que salía en Magali TV no me digas que la palabra celos va a entrar en un juego, huevón es que salía en es que salía en que salía en en la noche es mía a él entrevistaba pero Harrington no, Harrington era era más perfil bajo pues no, era parte de la programación como chucha pasa esto, huevón él fue responsable de mayor parte de la programación del Half-Life original mientras los planes del Half-Life 2 iban tomando forma Mike empezaba a preguntarse si de verdad quería dedicarse otros 3 años de su vida en ese nuevo proyecto a la mierda pero no entiendo si igual si igual quería si tenía que hacer otro juego igual tenía que dedicarse a eso ¿no? a ver eh 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 parte del problema para Mike fue que tuvimos demasiado éxito con Half-Life, huevón chucha madre él se dice que él eh él dice que mi ego piensa que realmente quiero poner mi ego y me autoestima en riesgo otra vez dice Mike decide que no ya decide que no putz se me cae la bala muy rápido huevón ya me cagué otra vez porque ella tenía planeado otras cosas ah acá hay vida otros planes de hace tiempo tomarse unas largas vacaciones con su esposa Mónica otra trabajadora de Microsoft que también eh renunció una chucha ambos tenían sueños de construir un barco y explorar el mundo oh ese es mi sueño huevón un propio melero y de una verdad tenía ahora que habían ganado con Half-Life eh y bueno era el éxito del mundo y con todos los mods licenciados todo eso tenía un culo de dinero pues eh tenía suficientemente dinero desde sus días en Microsoft y ahora más tras el éxito de Valve la pregunta era ¿cuándo ocurriría esto? pues no Mike se preguntaba ¿cuándo trabajaba en Microsoft? ¿soy yo o Microsoft es la exitosa? con Half-Life yo sabía yo sabía que con Gabe construimos el juego y la compañía de la nada sí así que Harrington decide retirarse no el 15 de enero del 2000 él disuelve su asociación con Gabe Newell escribe su última pieza de código y cierra su oficina y apaga la sesión de Google y esa última pieza de código fue la de Half-Life 3 él eh Gabe Newell dice fue realmente triste el primer día que se fue de Valve oye ¿cómo chucha paso por acá? fue algo tan intenso algo tan poderoso eh una amistad que hemos compartido con tantos años que se fumó oh pobrecito pero puta ¿acaso porque se va de la chamba dejan de ser amigos? ¿qué mierda? no pe huevón todo lo que comparten claro pe huevón te puteamos a ti todos los días acá huevón si te vas ya no te puteamos huevón dejas un vacío huevón puta madre eso quiere decir que me voy a ir mañana oye no sé por dónde ir para el mundo exterior nada había cambiado en Valve pero para Newell la salida de Harrington fue un golpe muy duro para él dice piensa que fue su culpa ¿en serio? y que lo hizo sentir solo y aslado dice aslado? aislado fue muy difícil admite Newell Mike fue una de las personas con las cuales más hablaba acerca de las cosas que me preocupaban no necesariamente videojuegos dice el retiro de Mac no significaba que Valve cerraría es más yo me volvería loco si me pusiera en un barco y me fuiría a través del mundo o si quisiera aprender a jugar golf dice que yo no tengo paciencia para ese tipo de cosas que amó loco a su pata huevón dice el gordo mientras tanto Harrington construyó su propio bote el MV Minder ¿en serio lo hizo? si en serio lo hizo el cual navegó realmente por la roda del mundo oye no sé por dónde ir lleno yo sé que todo la salida ¿ya destruiste los dos caminos? si ya lo destruí weón pero sé que tengo que encontrar esta mierda para seguir por todo el camino y saltar la rotita espera te dejame terminar eso la salida de Mike fue muy fuerte para Newell pero como dicen no importa lo que pasa el show tiene que continuar y todavía queda mucho por contar en la historia de Half Night ohhhh bueno y lo seguimos en el juego de la testa pero primero quiero saber por dónde puta pasar weón eh acá no estamos para perder el tiempo tenías que ah tenías que bajar ¿por dónde bajas? baja y entra por ese ladito y abre la puerta ¿en serio? si si wow esta vez mire mire yo estaba envistiendo el si como un cavernícola como un nerd dental si ahhh plim 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 pum listo en la siguiente juego de la testa uy te casi te bajas el barquito weón este barco es inmortal weón me cae de risa ya bueno chicos comenten si les gusta que siga hablando huevadas o si porque no tenemos que bajar la historia eh esta muy cheverito ya falta mucho si que tanto weón si ya estas hablando Half-Life 2 recién esta empezado el desarrollo Half-Life 2 weón a la mierda weón ya en la siguiente juego de la testa si continuamos con eh mira 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 eh muy buena muy buena si si listo chau a tu trabajo de esclavo ahora chau chau chau